Ecuadorianos en el mundo llega a ustedes con el auspicio de ADF Airways, academia de entrenamiento de pilotos. Para más información, visite el portal www.adfarways.net ¡Hola, Galo! Bienvenido a Miami, Florida. Bueno, estamos en mi lugar de empleo, Unity on the Bay. Es una iglesia aquí, una de las iglesias más grandes de Miami. Y nos encontramos al lado de la bahía, así que puedo ver el mar todos los días cuando llego al trabajo. Bueno, yo soy aquí el director de empoderamiento para la iglesia de Unity on the Bay. Parte de lo que yo hago es ministerio. Estoy en el programa ministerial. Ya el próximo año seré un ministro licenciado del movimiento Unity. Y Unity es, en Ecuador, capaz, conozcan de la palabra diaria, que es un librito con oraciones diarias. Mi abuelita, por ejemplo, me dice que ella lo ha estado leyendo por años, sin saber que no necesariamente es de la iglesia católica, sino que de la iglesia de Unity. Y estas son nuestras oficinas. Estas oficinas, de verdad, esta casa que se convirtió en oficinas es de 1939, creo. Y entonces aquí, esta es la veranda. Aquí mi pareja y yo, Tommy y yo, nos casamos aquí, en frente de nuestros amigos y familia. Los ministros nos casaron aquí. Tuvimos como 250 personas aquí celebrando con nosotros hace cuatro años. En la Florida está prohibido los matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo es que ustedes se casaron aquí? Bueno, la iglesia Unity, en el movimiento Unity, se honra las relaciones del mismo sexo. Entonces, tuvimos en julio 24, hace cuatro años, tuvimos una celebración religiosa. A los pocos meses de eso, nos fuimos entonces a Washington, D.C., donde sí es legal, y nos casamos legalmente allá. Ahora, en Florida, no se está reconociendo ese matrimonio en este momento, y es algo que Tommy y yo, con otras personas, estamos peleando eso en la corte. Es decir, tienes un matrimonio que es reconocido en determinadas ciudades y no en todas. Exacto. Y por el gobierno federal, pero no por el gobierno estatal o local. La pared más importante en toda la iglesia, por lo menos para mí, y especialmente es porque tengo aquí la foto de alguien bien especial. A ver, ¿a quién tenemos ahí? Es un bebé. Es un bebé. Ya no tan chiquito, pero ese es mi hijo, Lucas, Lucas Gabriel, que mi pareja y yo, Tommy y yo, adoptamos hace ya casi dos años. En pocas palabras, ¿tu bebé tiene dos padres? Sí. Nosotros lo adoptamos como una pareja del mismo sexo. Tienen dos padres, tiene abuelo, abuela, tiene tía, y es una familia llena de amor, como cualquier otra. Pero entonces, ¿los verdaderos padres de tu niño, tú sabes quiénes son? Bueno, los padres biológicos de mi hijo, porque acuérdate que nosotros los adoptados también somos verdaderos padres, pero los padres biológicos, no sabemos mucho de ellos. Cuando Lucas tenga la edad y quiera conocer quién es su mamá, él puede pedirle información, y si la mamá en algún momento, la mamá biológica, en algún momento quiere también contactarlo a Lucas, ella puede hacerlo. Entonces, estamos abiertos a que Lucas y su mamá biológica en algún momento se conozcan, si eso es lo que Dios quiere. Cuando yo salí del clóset, no fue tan fácil para mis padres aceptarlo, y eso también fue un proceso. Cuando yo salí del clóset, yo me mudé con mi familia de regreso a Ecuador por un año por ahí, para ver cómo nos apoyamos con psicólogos y cosas así, y no más de estar en familia, para ver si nuestra familia podía sobrevivir, el tener una persona gay en la familia. Vamos para mi casa para que te pueda presentar el beso de mi familia. Bueno, vamos. Yo estaba estudiando en Tallahassee, en una de las escuelas estatales de aquí de Florida, en Florida State University, y mi madre y mi hermana, que ya estaban otra vez viviendo en Ecuador, porque cuando yo me salí de la secundaria aquí, comparé a la universidad, ellos se fueron de regreso a Ecuador con mi padre. Y bueno, ellos me vinieron a visitar, y mi mami, nomás moviendo cosas en mi cuarto, encontró una revista que era sobre la política de la comunidad gay y lesbiana. Y encontró una carta que yo le había escrito a un amigo, diciéndole que yo sabía que era gay, pero no sabiendo cómo poder dejarle saber al resto del mundo de lo que yo era. Y entonces esperó mi mami unas cuantas horas, mi hermana se fue a dormir, yo estaba durmiendo, y ella me despertó de medianoche a hacerme la pregunta. Y lo más, no fue tan chistosa la situación, digamos, fue dura la situación, pero viéndome de regreso lo más chistoso fue que, para no despertar a mi hermana, que los tres estábamos en mi cuarto en el departamento, digamos, y mi mami me invitó, o me pidió que vaya dentro del closet a hablar. Entonces yo salí del closet dentro del closet. Bueno, Galo, hemos llegado a mi casa, estamos aquí en North Miami Beach, es una parte de Miami en el norte, y nos mudamos aquí recién en enero, compramos la casa, y es una vecina súper bonita, de verdad, tenemos, al frente de nosotros es un policía retirado con su familia, y tiene una nieta chiquita que también juega con nuestro hijo. La mayoría de las familias que viven aquí han vivido aquí más de 15 a 25 años. Vamos a que conozcan a la familia. ¡Hey! ¿Cómo van? ¡Carlo, te presento a la familia! ¡Buenos días! ¡Hey! A ver, aquí tenemos aquí el famoso Lucas. ¡Vale, Lucas! ¡Vale, Lucas! Este es Lucas, nuestro hijo, y este es Tom, mi esposo. ¡Hola, Tom! ¡Hola! Yo estaba aquí esperando la visita. Mi nombre es Tom, me crecí en Missouri, y he estado viviendo en Miami por 17 años. ¡Te presento a tu amigo Galo! ¡Saluda, Galo! ¿Ah? ¿No? ¿No quieres? ¿Quieres saludar o quieres coger eso? ¡Saluda! ¿Ah? Lucas ya tiene casi 20 meses, y comenzó a ir a la escuela, y va a la escuela Montessori tres veces a la semana, por unas horas. Le gusta jugar, y es increíble que le encantan son los carros, el choo-choo train, y le gusta el fútbol. Después del Mundial se hizo fantástico del fútbol, y me imagino que va a querer enseñarte cómo patear una pelota en un ratito. Aquí está mi mami, Margarita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás? Soy la abuela de Lucas. ¿La abuelita orgullosa? Oh, sí. Súper orgullosa de esta cosita profeta. ¡Oh, oh! ¡I'm sorry! Soy un tío, pero viví toda mi vida en Guayaquil. Venimos todos cuando mis dos hijos eran pequeños, a los cuatro y seis años. Ellos se criaron aquí prácticamente. Hubo una temporada que nos regresamos al Ecuador, pero después regresamos otra vez acá. Y cada uno ya ha ido haciendo su vida. Mi hija María Paz casada también con un americano. Tiene su hijita Ela, mi otra nieta. Mi hijo Juan Luis casada con Tom. Felizmente casados todos. Y con Lucas, su hijito. Y mi mami vive aquí porque se mudó para vivir con nosotros para poder ayudarnos a cuidar a Lucas. Así que mientras nosotros trabajamos, mi mami, la mayoría de los días entre semana, nos ayuda cuidándolo a Lucas. Estoy combinando mi trabajo con cuidar a Lucas. Así que ahora, ¿qué piensas de los Ecuadorianos? ¿Qué has aprendido de los Ecuadorianos? Yo amo los Ecuadorianos. Bueno, la única cosa que me encantó que fue tan emocionante fue que nos llevamos a la Galapagos. Y como profesor de biología, eso fue como el cielo en la tierra para mí. Así que esa fue la razón por la que me casé a él, así que puedo ir a la Galapagos. Ella tiene diez meses, juega bastante con Lucas. Quiere mucho a su primo y quiere mucho a sus tíos. Pasan mucho tiempo aquí ahora que la abuelita está acá. Y lo más chistoso es que solo tiene diez meses, pero es el mismo tamaño que Lucas que tiene veinte. Dígame, ¿cuándo decidiste a adoptar un niño? ¿Y por qué? Sabes, realmente me pude pensar en empezar una familia porque era un profesor y sentía que trabajaba con muchos niños. Pero cuando me conocí a Juan, me cambió mi perspectiva y me hizo re-evaluar eso y me hizo querer tener mi propia familia. Cuando te encontraste a Lucas la primera vez, ¿y cómo? Tell me su historia. Oh my gosh, it was amazing. We went to the hospital. The agency called us on Thursday and they said, we have a baby we'd like you to meet. And so we went there Friday right after work around 3.30. And here Juan was not thinking he wanted a baby during the adoption process. He thought we'd get an older child, like a two to five year old. And I kept telling him maybe 18 months and as soon as he saw Lucas and Lucas was asleep and weighed less than six pounds. And he looks up kind of and Juan's like, that's our baby. Bueno, no sabemos mucho de la familia. Sabemos que la mamá nomás no se creía capaz de poder aportar a su bebé. Y yo pienso que ella de verdad, consciente o no conscientemente, sabía que lo mejor para ella y para Lucas era de que él entre a ser adoptado. ¿Qué tipo de problemas tenía la madre? Bueno, ella sí había tenido problemas con drogas, cosas así. Entonces, sin haber hablado con ella, yo presiento que ella sabía que de verdad no era el momento donde ella se podía hacer responsable. ¿Por qué piensas que mucha gente no está de acuerdo con esta situación? Bueno, primero yo creo que es que la gente no conoce capaz familias de esta manera. Como yo dije, cuando yo salí del clóset no era tan fácil para toda mi familia. ¿Pero por qué? Porque capaz no conocían íntimamente a una persona que era gay y la clase de vida y la clase de familia que se puede tener. Yo creo que una de las cosas que ha apoyado a que la gente comience a verlo de otra manera es de que Tom y yo salimos a la iglesia, por ejemplo, con Lucas. O salimos a eventos. Somos una familia digna del respeto. Eso le va a dar una fundación muy fuerte para que cuando a alguien se le asome en la escuela y le diga, capaz es medio raro que tú tienes dos padres en vez de una padre y una madre, él pueda decir, capaz es raro para ti, pero para mí no es raro y yo he tenido una niñez feliz y es suficiente. A mí siempre me preocupó cuando Juan Luis me dijo que era homosexual, había muchas emociones adentro, pero hasta que una de las cosas que más me preocupó y una de las cosas que le dije a Juan Luis, ¿cómo vas a tener hijos? O sea, ¿cómo vas a formar una familia? Porque él desde chico fue sumamente familiar. Yo no lo veo si son o no son homosexuales, simplemente el adoptar un bebé es algo maravilloso y el haber tenido a Lucas es un milagro. Ustedes están viviendo en los Estados Unidos, un lugar en donde la gente puede vivir de esta manera. ¿Usted piensa que en Ecuador podrían tener el mismo estilo de vida? Me encantaría, pero pienso que no, definitivamente, porque todavía sigue existiendo esos prejuicios que son terribles y yo lo digo, yo también lo tuve. Una de las cosas que me ayudó a aceptar que mi hijo sea homosexual y que llevará esta vida, que ya no es diferente a ninguna otra, es la falta de información. O sea, no estamos informados. Y eso es lo que me da mucha pena, que al comienzo yo no entendía a mi hijo porque yo no había pasado por esta experiencia y no estaba informada. En el momento que empecé a leer, en el momento que empecé a ver programas que al comienzo los rechazaba porque me daba temor, ya todo cambió. O sea, toda mi mentalidad cambió. El problema con la discriminación es que nosotros tenemos que hacer mucho más de las parejas heterosexuales para asegurarnos que nuestro hijo esté a cuidado, digamos. Entonces nosotros, la parte de la adopción fue más larga, el estudio fue más largo, lo que tuvimos que pagar a la corte fue más, el formulario, todo el proceso fue más largo. Y para que Tom también tenga algunos de esos mismos derechos, tuvimos que tomar bastantes otros pasos. ¿Qué es tu familia? Mis hermanas son fantásticas. En realidad, mi hermana Tammy es uno de sus padres de Dios. Ella es una madre de Dios. Mi hermana Teresa, que vive en Missouri. Tammy vive en Florida. Mi hermana Teresa todavía vive en Missouri. Y ella está en la acción y está feliz y ama a Lucas y Juan. Pero mis hermanas han decidido no estar involucidas en nuestras vidas. ¿Involucidas? ¿Qué significa exactamente? Ellos no hablan a nosotros. ¿En serio? Sí. ¿En todo? No. ¿Cómo te hace sentir eso? Es muy, muy desagradable. Y he llegado a ellos cuando Lucas nacido. Y, you know, le dieron la oportunidad de ser parte de su vida y ellos decidieron no. Tenemos bastantes retos y al mismo tiempo reconocemos que tenemos todo lo necesario para afrontar esos retos y que nuestro amor y el amor que tenemos por Lucas va a llevarnos más allá de esos retos. Así que no nos enfocamos mucho en los retos, sino que en todas las bendiciones que nosotros tenemos. Tienes un servicio esta noche, ¿no? Sí, Galo, vamos a ir ahorita entonces a un servicio de meditación que tenemos. Lo tenemos todos los miércoles y me toca esta vez yo poder ser parte del servicio. En verdad, la verdad es que vengo la primera vez que UNI, que forma parte de mi vida hace muchísimos años. ¿Y a quién darle las gracias por todo lo que hicieron ustedes por mí? No sabría. Oh, qué lindo. Fueron, me acompañaron durante mi enfermedad, la enfermedad de mi esposo. Fue, los libritos de UNI fue lo que es, tomé bastón. En ellos me apoyé, me dieron una vitalidad, un... Mira, no te puedo expresar con palabras. Ojalá puedas transmitírselo a los de mí. Por ejemplo, señora, ¿usted dónde es? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Marta Bernstein, vivo en Miami, desde hace muchos años, 50 años. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿es la primera vez que usted viene a UNITY? Es la segunda vez que vengo. ¿Y por qué? ¿Qué le trajo acá? Me enfermé de cáncer del pulmón, me operaron, pasé por varias hospitalizaciones y el cáncer ha vuelto. Entonces quiero tranquilizarme para tratar de combatirlo yo al cáncer. Para todas las bendiciones, aleluya, por esto, te doy la bendición. Lo que estás escuchando ahorita es la práctica del coro de nosotros, que por si acaso ha sido votado el mejor coro en todo Miami, unos años seguidos por uno de los periódicos de aquí locales. For every mountain, you brought me over, for every trial, you see me through. La nueva temporada de ecuatorianos en el mundo ya está en las redes sociales. En Instagram y Twitter, únete a arroba galoecuador y suscríbete al canal de Galo Arellano en YouTube. Inspírate con historias reales y contenido exclusivo, que solo lo verás en el ciberespacio. Ecuatorianos en el mundo llega a ustedes con el auspicio de ADF Airways, Academia de Entrenamiento de Pilotos. Para más información, visite el portal www.adfairways.net. www.adfairways.net